Iglesias, colegios y un tráfico permanente de buses, carros y motos por una empinada calle mantenían a esta vía del barrio El Porvenir como una de las de más alto riesgo de accidentalidad. Por eso la comunidad expresó su agradecimiento a la alcaldía por haberles construido varios reductores o pompeyanos en el sector. Hace años estaba gestionando y hasta este año fue que se hizo realidad. La comunidad está contenta porque la estamos necesitando, aunque nos quedan faltando unos porque no alcanzó el presupuesto, pero fueron seis reductores de velocidad que hicieron en el barrio. Sin embargo, la obra generó el rechazo de algunos residentes del barrio quienes no dimensionaron el beneficio para la seguridad de niños y adultos mayores. Esta obra que había tanto problema aquí y nosotros le decíamos a los que ponían el problema que se esperaran, que hicieran la obra primero para poder comentar, criticar y hablar sobre la obra. Entonces estamos muy agradecidos con ella, con los parques, con todo el barrio que está limpio por todas partes. Tenemos los reductores que por muy pocas personas que se están imponiendo, pero gracias a Dios ya hicieron unos, quedaron pendientes de otros. Eso es un beneficio para todas las personas, los adultos mayores, los niños, los jóvenes, para todos. Ahora la comunidad espera que la alcaldía ayude a mejorar su maya vial, que en muchos puntos presenta un deterioro considerable. Gracias por ver el video.